La llegada de la temporada turística a las sierras de Córdoba depara algunas sorpresas a quienes llegan para disfrutar de ellas. Por ejemplo, esta. Las imágenes mostraron la alargada de la competencia internacional de 6 horas en el lago San Roque. Se hizo con motor detenido. Algunos directamente no arrancaron. Se cumple la primera vuelta de la lancha número 21, marcha en cabeza. Es recién el comienzo de esta importante competencia que tiene puntaje para el Campeonato Mundial de Motonáutica. De esta importante carrera participan lanchas de tres categorías. SE de 700 a 800 centímetros cúbicos de cilindrada. OI de 1000 a 1500 centímetros cúbicos de cilindrada. Y la clase mayor, denominada ON, entre 1500 y 2000 centímetros cúbicos de cilindrada. Cuando estas lanchas andan a plena máquina, pueden desarrollar una velocidad de hasta 150 kilómetros por hora. Y la tarde aquí en el lago San Roque se puesta precisamente para que se marquen altas velocidades. Sopla solo una leve brisa que levanta pequeñas olas en el agua. Y esto facilita el desplazamiento de las embarcaciones. Los mejores valores del país se han dado cita hoy aquí en estas seis horas internacionales. Vamos a doblar a Jorge Sartú con la lancha número 21, Pampero, puntero de la competencia. Todas estas que ustedes ven son lanchas categoría OM internacionales. En Mandorena que salió tercero de la competencia realizada en París. El circuito trazado en aguas del lago San Roque tiene una extensión de 4.500 metros. Observen ustedes la parte inferior de las embarcaciones. Es como si fuera una U invertida. Esto es porque tienen el sistema de catamarán que les permite desarrollar mayor velocidad al tener menor adherencia con el agua. Es como si la lancha tuviera un colchón de aire debajo de su casco. Los motores son sumamente poderosos. La llegada hasta las boyas que indican el lugar de giro es sumamente importante. Igual que en el automovilismo, aquel que gira en un menor espacio, en este caso, como ven ustedes, Sartú, es el que obtiene, en consecuencia, mayor velocidad, mayor distancia, por menor trecho recorrido. Observen ustedes la velocidad del puntero. Las lanchas lanzadas aquí en la recta a toda velocidad. Es de destacar que esta es la única competencia motonáutica de tipo internacional que se realizará este año en Latinoamérica. Siempre, por supuesto, teniendo en cuenta el puntaje para el campeonato mundial. Y en este momento ha comenzado a llover aquí en la zona de la competencia. El agua no molestará mucho si no es acompañada por viento. Al igual que en el automovilismo, aquí el trabajo de boxes es sumamente importante. Las seis horas exigen aproximadamente unos cuatro reabastecimientos a los competidores. Y aquí no hay solo lanchas para ver. Con un fuerte viento y también con lluvia, prosigue desarrollándose esta competencia, que tiene una duración de seis horas. Se llevan ya disputadas tres de ellas. Como consecuencia del mal tiempo, el lago ha tomado un color chocolate, lo que permite que la blanca estela de agua que se desprende de las manchas se recorte mítidamente sobre el espejo de agua. En consecuencia, un paisaje, un panorama variable para los miles de personas que observan el desarrollo de la carrera. El fuerte viento jugó al fin una mala pasada a la competencia que debió ser suspendida. El oleaje se hizo demasiado intenso en la superficie del lago San Roque. Y en consecuencia, la carrera debió ser suspendida cuando se llevan disputadas tres horas veinte minutos. Pero esas cosas de la naturaleza. Nuevamente el sol vuelve a brillar ahora. Y una de las causas fundamentales de la suspensión fue también la falta de luz, que hacía peligrosa la continuidad de la carrera. Y para finalizar, una breve imagen de la lancha ganadora. La número 21 de Néstor y Juan Carlos Arturo. La número 21 de Néstor y Juan Carlos Arturo.